Es un derby importante. Nosotros que llevamos aquí mucho tiempo, ya sabemos la importancia que es, ¿no? Creo que más que los tres puntos para los aficionados, es como si fuera un título ganar el Sevilla. Yo creo que es un excelente rival para empezar la temporada en nuestra casa, con nuestros aficionados. Con mucha ilusión y después nada, porque tenemos una salida, creo que muy dura. Sabemos que la competición es muy larga, pero es siempre bueno pensar en una victoria. Es preferible correr el Barça ahora, que después de tantas jornadas que ya están más corridos. Hay que enfrentar con mucha ilusión, con mucha alegría y intentar siempre hacerlo mejor. Sabemos que es difícil, sí, pero el año pasado hemos demostrado que era difícil, pero no era imposible. Y hemos logrado conseguir los tres puntos contra el Barcelona. La afición siempre ha estado con nosotros, siempre ha llenado el estadio. Es un partido especial, pues sí. Pero creo que aparte de eso, creo que tienen que seguir apoyando, tienen que llenar el estadio, tienen que llevar a sus hijos. Creo que hay que sacar los abonos, hay que estar con nosotros, hay que intentar llenar la Rosaleda, hay que intentar disfrutar de una temporada. Ojalá que la temporada sea mejor que la del año pasado y que podamos pelear por cosas bonitas.